¡Suscríbete al canal! Tengo que ir apuntando, ¿eh? Es impresionante porque esta persona, Miguel Maldonado, que me acompaña hoy, fuerte el aplauso desde sus casas. Y yo, el que les hable a través de las ondas. Paco Díaz. Miguel Maldonado es capaz de llegar aquí con una hoja en blanco y solo en base a cosas que le digo yo, cosas como buenas tardes. Bueno, bueno, bueno. No sabes lo que me acabas de ver. La historia que tengo con esto. ¿Tú te has puesto alguna vez en tu vida un jersey color menta? ¿Para esto de qué estás hablando? Pero un momento, una pregunta que te voy a hacer. Pero un momento, pero un momento. Tú tienes que decirme. Igual te comprometo delante de nuestra audiencia. Claro que sí. ¿Llevas los calcetines que sueles llevar con este...? No, ¿no? Por supuesto. Sí. ¿Puedes mostrarlos a cámara? Sí, claro. Para oyentes de podcast, Miguel Maldonado suele llevar... ¡Ay, mamita! Va conjuntado one more time. Los calcetines del mismo color que el jersey este que llevas. El del jersey. El del jersey. ¿Y otro del jersey? Lleva los mismos... Calcetines del mismo color. A raíz de esto que dices, que has hecho como una suerte de audiodescripción, como las películas que llevan subtítulos explicativos. Sabes lo que te digo, ¿no? Sí, sí. O la serie o lo que sea, que te dicen cierran la puerta, tal. Suena una música enternacedora. Sí. O cualquier movida. Una vez, mi madre le dejó y he puesto una peli a mi madre en casa. Me fui y cuando volví me dijo la he visto con audiodescripción porque no he sabido quitarlo. Y digo, ¿te has visto una peli de dos horas con audiodescripción? Con una voz que va diciendo cierra la puerta. Yo lo que... Lo que yo creo es que tampoco hay que forzar la maquinaria. Quiero decir, si una persona es ciega, una persona es invidente, pues igual lo que tiene es que no puede ver películas. Hostia, pero esto es gravísimo. Yo lo siento en el alma. Yo lo siento. A ver, hay un montón de cosas que ya no puede hacer. Si hay alguna que puede... Es como un audiolibro. Lo que pasa es que muy currado, como muy, muy... Hay millones de euros, millones de dólares en el audiolibro más caro al que han accedido nunca. A ver, es verdad que hablo desde el privilegio y desde el rejuicio también. Y desde la ignorancia y desde muchos lugares ninguno bueno. Por supuesto. Desde un sitio polisemántico, pero todos los significados que tiene son todos de culo. Pero yo igual lo que digo es que Dios me libre a mí de quitarle a ninguna persona invidente el disfrute de una película. Pero lo que yo creo es que esas audiodescripciones no se usan luego. O sea, que se hacen como de buen rollo inclusivo, pero luego yo creo que los ciegos no nos ponen una buena idea. Bueno, lejos de decir esta barbaridad, lo que podemos hacer es... Claro, legítima curiosidad y decir, oye, ¿hay algún cegarruto? ¿Vosotros me entendéis? Desde el respeto. Cegarrutos de... No, gente invidente que siga este podcast que por otra parte yo pienso en ellos y digo, ¿qué harían ellos si yo no les hiciera la descripción de Miguel hace como el sonido de peo con la mano en el sobaco? Eso iba, eso iba. Miguel hace como el mono que huele el dedo después de meterse... Si yo no hiciera todas esas descripciones la gente invidente no podría disfrutar de quieto a todo el mundo. Sin embargo... Si hay algún cegarrutico que esté... Nosotros me entendéis que siempre desde el respeto y desde insisto, una vez que tú has señalado. Y desde la admiración, ¿no? Y desde como... Ya, la admiración. Hombre, pero sin ninguna duda. ¿Por qué? Hombre, yo a un ciego le tengo mucho más respeto que a un vidente. Pero la admiración tampoco es necesaria. Quiero decir, si hace algo admirable es de locos, pero... Es cierto que... O sea, yo admiro menos a un vidente. Quiero decir, a una persona que ve, no a uno que ve el futuro. Eso ya está de puta madre, la verdad, esa gente. No mires el dedo que tienes delante de tu cara porque si ya cuesta tomarte en serio, si te pones bizco ya, Miguel, las cosas se complican. Mi escala de admiración va videntes, invidentes, por encima, por supuesto. Sí. Perroquía. Mejor que todos ellos. Por supuestísimo. Los perroquías son los mejores en vivo que... O sea, son listísimos. Lo único que no me gusta es que no se les puede... Tocan los cojones. Están trabajando. Ya. Están trabajando. Ya, hombre, ya. Haz la prueba. Tú, cuando pases por una obra y veas a un señor echando asfalto, acércate a rascarle la oreja. A ver cómo le sientas. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Caballero. ¿Cómo estás? A ver, siéntate. A ver, a ver. A ver cómo se sienta. Hazte el muerto. ¿Te acuerdas una vez después de un show vino un muchacho con un perro guía, con su perro guía. El muchacho estaba enchufándose un canuto como la pierna de Marc Gasol aproximadamente y el perro estaba de buen rollo y le preguntamos oye, ¿qué onda? ¿Se puede interactuar? Y dijo, lo que queráis, está todo apagado. Y se interactuó con el perro. ¿Estás seguro de que yo estaba ahí? Sí. Cero recuerdo. Sí, yo es cierto que en muchos shows te he notado muy ausente, pero por lo general estás ausente digamos en la realización del show, en la facturación del show, nunca he llegado tarde. Nunca he llegado tarde a mandar una facturita, pero al show sí que alguna vez he pensado Miguel no me está escuchando y me parece que Miguel no está aquí presente intelectualmente hablando. Me parece que ha dejado aquí su cuerpo, lo ha abandonado. Falso, toda falsedad. España entera me ha visto dejarme la piel sobre los escenarios. Pues eso pasó en el Capitol, aquí en Madrid, actuando en el Teatro Capitol. Le deseo todo lo mejor a ese perro o no a ese cegarruto. Fumeta. Por fumeta, no por cegarruto. Cegarruto, fumeta. No por cegarruto. Todo esto, espérate que ahora hay que ir desandando el camino que hemos andado porque esto era para decir otra cosa. A mí me estás arrastrando desde un coche como hace Lissis con los prisioneros. A mí no me digas que yo he andado contigo nada. Yo voy en una moto, tus frases son bolsos y yo les pego el tirón y me voy. Claro, no digas que parece que vamos de la mano por el mismo sendero para que se me cancele contigo. Por supuesto. Cuando llegue el tuit de la once poniendo indignantes palabras pues no van a poner arroba Facudías, van a poner arroba Maldorres porque yo este camino no lo he recorrido contigo. Otra broma que yo quería hacer es que se abren los micrófonos a los invidientes que estén viendo esto. No. Perdón, perdón. ¿Dónde viene este hate? No sé, a mí me encanta puta madre. Se abren los micrófonos a los invidientes que están escuchando esto para que nos digan si realmente le sacan partido, le dan un usufruto a esa audiodescripción de las películas salvo a los que estén implicados de otra forma en la once porque tengo sospechas fundadas de que ahí se está cociendo algo. Bueno, bueno, hay problemas. Suele salir de vez en cuando alguna noticia de gente como muy descontenta con el funcionamiento. No, no, pero ya que sean unos mangantes. Esas cositas de las que cuentas en Europa FM. Sí. Ah, vale, vale. Ahora que se me ha ocurrido esto aquí me lo guardo esto. Esto, los chistes buenos están en la transmedia, aquí solo hay faltadas a colectivos, ¿no? De puta madre con los ciegos, hombre. De puta madre. Al final va a ser el programa de ensalzar la figura de las personas ciegas. Por supuesto. Bueno, desde aquí… Nuestro respeto y nuestra pregunta… Sigue hablando en plural el tipo como si yo formara parte de todo esto. Usáis las audiodescripciones no seáis falsos, decir la verdad, que es que no. Entonces, dejad que un montón de estudios de cine se estén gastando. Dinero espectacular. Me parece una falta de respeto. Pero en cualquier caso yo quiero lanzar una pregunta parecida. ¿Los doblajes en catalán son necesarios? ¿Alguien los escucha? No, 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 no. De repente… De repente… Venga, ¿y qué más? Mujeres en las películas hacen falta. Yo considero de que no. Hablando de… ¿Estando Jason Stahan para hacer películas buenas de tiro? Hablando de catalán y de movidas de Cataluña, te quiero mostrar una cosa que ya era inevitable. Pero no, es que… Que sucediera. Muy rápidamente. Perdón, perdón. Es que ha pasado esto. El humorista Facu Díaz nacido en Venezuela y nacionalizado español. Ya está. Esto pone en un medio catalán. ¿Esto es un chiste? No, no, no. No es ningún chiste. ¿Esto es una broma? Es como un medio catalán se refiere a mí. El humorista Facu Díaz nacido en Venezuela y nacionalizado español. El convidado sí iban de Frank. Y no me es un del 50 que he hecho en aquellos primeros meses de Zona Franca y se ha manifestado español. El humorista Facu Díaz nascido en Venezuela y nacionalidad española. Es que es un artículo que se mete con un programa en el que estuve hace poco de invitado, que es el Zona Franca. Se mete con él. Porque dicen que es un programa anti-español y que me define a mí como el único invitado que ha manifestado ser español. Y al mismo tiempo me llaman venezolano. Entonces, bueno, pues nada. Pues estupendo. Pues muy bien. Muchas gracias, amigos del medio este. No sé ni cómo cojones se llaman, la verdad. Pero bueno, así es como me han llamado. ¿Qué cojones significa Iván de Frank? Van gratis. Los invitados van gratis, como van sin cobrar. ¿Por qué no habláis en español? Bueno, hoy es el día del odio. Me cago en todos vuestros muertos. ¿Qué ponen vuestros deneis? Hoy es el día del odio. Hoy es el día del odio. ¿Querías desandar el camino del odio? Sí, tú, tú. A ti te lo digo, Josep. A ti, a ti. A ti, Uriol, que estás ahora mismo ahí en un piso de gracia. Hijo de puta. Querías desandar el camino del odio y entiendo para coger otra senda, espero. ¿Sabes lo que pasa? Que ni referéndum ni hostias, ¿eh? Ni hostias. Os quedáis aquí. Todos juntos. Tranquilo, que ellos ya creo que ya lo saben. Ya han bajado un poco el pito. Ya están diciendo bueno, tranquilo. Hacemos como si nada, pues no pasa nada. Se están yendo de la fiesta poco a poco. ¿Qué es el camino que quieres desandar, Miguel Maldonado? Hoy, domingo 22 de… Me he mirado hasta la fecha en la que se emite esto. Hombre, claro. Posiblemente es el programa que se graba con más antelación. Más antes. O más antes, como dicen los españoles, ¿no? Hoy es miércoles para nosotros. Miércoles 18. Miércoles 18. El programa se emite el domingo 22. ¿Qué senda quieres tomar? ¿Quieres abandonar la senda del odio de una vez por todas? Pero si es todo de broma. O sea, tú que yo soy un catalonófilo de puta madre. Lo que iba a decir es que a raíz de esto que has hecho de audio, de escribir mis gestos a la hora de enseñar el calcetín, el juego de así mismo color menta como el del jersey, el otro del jersey. Efectivamente. He estado mirando un poco los comentarios de los programas. Sí, los programas. Dos cosas. Uno, es gracioso. Hay que ir de frente, Facundo. Igual que aquí, estuvimos el segundo día diciendo lo bien que había ido el primero a tope con el primero, que éramos número uno de tal. Sí. Bueno, las cosas luego se han ido asentando. Bueno, ya lo dijimos que obviamente la expectación del primero no iba a tener nada que ver con lo del segundo, pero el segundo lo ha visto un montón de gente también. Lo han visto 70.000 personas o 70 y pico mil personas. La gente saca esa de nosotros. Un podcast que acaba de empezar. Claro, así no nos vamos a encontrar. Ya soy objetivamente Ángel Garó. El segundo programa tiene 77.000, casi 80.000 visitas. Solo en YouTube, nos escuchan como unas 10.000 y pico en podcast. Pero ¿y el tercero? El tercero lleva 45.000 visitas. Es una cacada eso. Hombre, pero ¿por qué, Miguel? Porque llevan mucho más tiempo colgados. Ya soy Ángel Garó. Estoy a dos tardes de aparecer desnudo en mi balcón increpando a las fuerzas del orden, pero no te vengas abajo. Además, tú acabas de estrenar otro podcast. O sea, estás ahí, tío. Estás en la pomada. Estás en la pomada. Yo estoy en el Twitch donde están los chavales. Por eso llevo sudadera. Tú estás en la cadena SER. Por eso vistes conjuntado y ropa bien. Yo tengo manchas de la comida que he decidido no cambiarme la sudadera para que se vea, para que se note qué clase de persona soy. Pero tú eres un tipo que está ahí. Estás en la movida. Tú estás ahí. No te vengas abajo, Maltorres. Estaba antes más. ¿Qué dices? Estabas en una tele de pago que no veía a nadie, Miguel Montonado. Estabas en la tele de pago que no veía a nadie y ahora estás en la radio más escuchada de este país. ¿Tú crees que has perdido repercusión? Yo creo que sí. A mí la gente ya cuando me... Esto es cierto. Cuando la gente me... Esto es cierto. Me para por la calle. Es cierto, sí. De un tiempo a esta parte la pregunta que se repite es ¿y dónde estás ahora? Que no te veo. Hombre, tendrá que ver con que has estado un año y medio tocándote la polla en tu casa. Eso no es verdad. Eso es muy raro que tú digas un genetero de tarra. No puede haber. Como para un genetero médico. Pero eso es mentira. Eso casi todo. Es que a ver... Es mentira. Mentira. Aquí nos llevamos. La comunidad gitana y la comunidad musulmana de puta madre, te lo digo. Estas son las frases de este año, ¿no? Estas son las frases. Porque ya es... Ha pasado el tiempo suficiente como para hacer un revival de eso. Vale, ok. A lo que iba. Sí. Que he estado leyendo los comentarios. Ah, ¿y qué dicen? Perdón, es que yo ya no te sigo, tío. No sé. Y un tipo se ha enfadado o tipa, no sé lo que era. Se ha enfadado muchísimo y ha dicho, por favor, ¿podéis no hablar de cuadros en un podcast? Bueno, hombre. Es como dos cosas. Aparte de que yo los audio describí a sí mismo. Odiando como odio a los ciegos. Totalmente. Con el odio que... De sobra conocido. Los describí mal para despitarles. Mira que sale un perro. Mentira, sale un perro. Lo que también hice, ¿sabes lo que fue? Sí. Decir los títulos. Es verdad. Si tú eres un ignorante, pues... Cualquier persona de este país tiene acceso a internet. Pero una pregunta. Si no en su casa... Este comentario lo puso en YouTube. Sí, sí, sí. Es que es lo mejor de todo. Si ahí es donde se ve. O sea, el tipo se enfadó tanto escuchándolo que dijo, no, no, voy a ir a donde se puede escribir para decirle a yo. Entonces, tú puedes irte a una biblioteca municipal y te conectas a un ordenador de sobremesa que hay ahí unos cuantos con su torre y su CPU y su todo y lo enciendes y tú ahí buscas los cuadros y los ves. Y luego verás que también hizo un chiste que en ninguno de ellos había gente mirando el móvil porque son cuadros de siglos anteriores. ¿Entiendes? No spoilees programas anteriores que hay gente que los ve cuando les sale de los cojones. Mira, ya que hablas de los comentarios, yo quiero hacer una mención también, una pequeña aclaración a unos comentarios que he visto, no solo uno, lo he visto repetido. Hay quien me ha hecho saber en el programa anterior, en los comentarios, que… ¿Estamos guapos con Lucas? Además de que estoy muy guapo y muy atractivo, me han hecho saber que la frase que pare en el mundo que yo me bajo no es mía, sino que es de Mafalda, por ende, de Kino, su autor. Recientemente además, bueno, recientemente no, pero fallecido hace unos años. Y me han pillado con el carrito del helado. Te han puesto en tu sitio. Me han pillado con el carrito del helado. Has jugado a ser ícaro y te has comado con el sol. Así que, como me gusta decir a mí, en tono, él me da culpa y como me gusta decir a mí también, pido perdón. ¿Sabes también lo que decía siempre mi abuelo? ¿Qué decía tú? No hay mal que por Dios no venga. Decía siempre él. Eso decía tu abuelo. Lo decía siempre él. Y es curioso porque se lo inventó él. Se lo inventó él. Se lo ocurrió una tarde y entonces la decía mucho. Entonces yo la quiero hacer tuya también. No hay mal que por Dios no venga. Es para camiseta. Yo creo que da para pegatina de coche. Da para... Hoy he visto un coche con una pegatina de forocoches. ¿Acaso no es eso el remate del tomate? Me encanta, por cierto, esta gente que está diciendo en las redes. Nacional socialismo es socialismo y repollo es dos veces pollo. Efectivamente, compañeros. Nacional socialismo es socialismo y repollo es pollo twice. Buen chiste, buen chiste. Ya no he visto chistes buenos en internet. He visto chistes buenos. ¿Has visto chistes buenos? Chistes buenos. ¿Quieres que te muestre una cosa que te va a poner contento? Sí, hombre. ¿Has visto recientemente a ti te gustan las cosas que vienen de Rusia? Últimamente estás un poquito más callado por la cuenta que te trae. Yo en absoluto. Dame doce veces. Pero he visto una cosa que viene de Rusia que ha colgado el periodista Javi Cuesta. Pero que no sea un dron. Una cosita que viene de Rusia, concretamente un misil, tierra a tierra. No, un vídeo que ha colgado el periodista Javi Cuesta. Es un vídeo de una televisión rusa y es de una inauguración de una movida. Es una inauguración de una obra o algo así en una zona de Rusia y ha ido el gobernador a supervisar. Ya sabes que son muy como de ir a chequearse qué tal está la movida y todo lo demás. Pero eso me lo hacía Federico Trillo. Sí, sí, sí. Pero bueno, sale mucho en la prensa estatal este tipo de movidas y quiero que veas y que identifiques sobre todo el momento en el que aparece el gobernador de la zona porque te va a gustar mucho la imagen. Aquí vemos gente para los oyentes, gente supervisando una obra, básicamente un edificio en construcción, como responsables. Unos llevan caco y otros non. Otros non, efectivamente. Y aquí vemos la imagen, señoras y señores. Como dice el Facudía que van en el mundo que yo me abasto. Esta es la imagen que yo quería mostrarte. Sabía que te iba a hacer feliz. A mí me hizo muy feliz cuando la vi. Sabía que era un documento que te iba a gustar especialmente. Por favor, puedes describirse a los cegarrutos. Por favor. Bueno, básicamente, entiendo que es el gobernador. Tampoco os creéis que me ha interesado demasiado en conocer los detalles de esta historia. Pero básicamente, vemos en imagen a dos personas dando lo que se conoce como un canutazo que no es lo que trabaja Miguel Maldonado todas las noches, sino que se trata de unas declaraciones hechas ante los micrófonos de la prensa. Un caballero lleva el casco de obra perfectamente colocado y el otro, sin embargo, lo lleva colocado encima de… Tú sabrás cómo se llaman estos sombreros, ¿verdad? Tienen un nombre… Sombrero. El gorro este, perdón, el sombrero. El gorro ruso. El sombrero ruso que lleva como las orejeras replegadas hacia arriba. Eso tiene un nombre. Seguro que sí. Nosotros deberíamos saberlo. Nuestra audiencia en estos momentos tiene que estar absolutamente decepcionada con nosotros. Bueno, pues este caballero lleva el casco de obra por encima del gorro ruso mítico y la imagen, lo cierto, es que es una imagen, como a mí me gusta decir, una imagen bastante cachonda, ¿no? Como me gusta decir a mí y como se ha dicho en mi familia toda la vida. Estoy buscando un vídeo porque me recuerda mucho a una serie de… Es que míralo, mira el tipo, de vídeos que hay ahora mismo en internet circulando. Es espectacular. Es espectacular. El hombre lo ha intentado. Él se ha puesto el gorro y el casco. No estaba dispuesto a quitarse su sombrero bajo ningún concepto. Claro, claro. Ha dicho, a ver, si cae algo… Le has dicho, Vitali, hay que ponerse un casco. Estupendo. Es espectacular. Podéis contar conmigo. Nada, eso te quería mostrar. Es una imagen que me ha hecho feliz esta semana y sabía que a ti también te iba a poner contento. Y me recuerda mucho… Déjame buscar. A un trend que hay ahora en internet. ¿Un trend? En internet. Ojo que Miguel coge los mandos del ordenador. Hay un trend. Miguel Maldonado coge el YouTube y se dispone a poner algo… No sé si lo voy a encontrar. ¿Crees que debo decirle a la gente lo que estoy viendo en pantalla? No, todavía no. Porque si lo encuentro va a ser muy gracioso, pero no lo estoy encontrando, la verdad. Entonces, esto igual se puede hasta editar después, pero no creo que se edite. ¿Quieres que expliquemos lo que va a… Va a haber un corte aquí. Vale. Y vamos a aparecer como en una pose totalmente diferente. Vale. Haz así. Bueno, hemos cortado porque Miguel no ha encontrado lo que estaba buscando y ya está. No os imaginéis que ha pasado algo gravísimo, que se ha enaltecido el terrorismo o que se ha hablado aquí de Jordi Wilde otra vez. No ha pasado nada de eso. Miguel ha querido buscar algo, no lo ha encontrado y de hecho, aunque le he dicho que íbamos a cortar… Ah, lo tengo. Perdón, perdón, perdón. Entonces, no se va a cortar nada de todo esto. No. No se va a cortar nada de todo esto. ¿Quieres que ponga… ¿Quieres que pinche…? Ah, es un short. Es un short. ¿Me vas a poner un short de…? ¿Quieres que lo pinche? Por favor. Este es el short que Miguel Maldonado me quería mostrar. Es como el ruso ese del sombrero. Es como un casco de naranja. Hecho para un… Un perrete. Es increíble. Cada vez más difícil seguir este podcast. Buen contenido, ¿eh? Cada vez más difícil seguir este… Aquí no queremos gente acomodada, Facundo. No queremos gente que estuye en el CEU. Queremos gente que se trabaje las cosas. ¿Les guste más o les guste menos? Esto es Quieto a todo el mundo y es lo que hay. Y… ¿Viste cómo es? Quiero… Uf, me gusta esta canción. Quiero dar las claves. Está goapa. Me estoy dedicando… Yo normalmente doy las claves en las redes sociales. Daba las claves en las redes sociales. Ahora las doy a través de este programa. Un inciso rápido. ¿Sabes lo que estaría bien? Sí. Que un día dijeras que vas a dar las claves y la quieras de verdad que ya eres… La del Wi-Fi. Claro. Porque ya es tus claves, ¿no? No me quemes un chiste tampoco así que se podría… que se podría monetizar. Tampoco me quemes así un… Pido disculpas. Estoy abriendo un paquetito de M&M's. ¿Quieres un M&M? Por supuesto. Yo me voy a comer uno. A ver de qué color… El color que te toque será el color de tu voto. Mira, Perro Sánchez tiene un voto ya por aquí y a ti te toca… Por favor, por favor. Que sea el que yo quiero. A ti te toca… ¡Épale! Es que no sabía. ¡Épale! A mí me tocó el rojito a Miguel Mendenote. Le tocó verde box. ¡Oh, vale! Creo que sí. Ojalá poder votar solo a Buxade. Solamente a él. Perdón. Es que soy nazi. En el colegio electoral. Disculpe. Yo es que soy nazi. Entonces, la cubana y el negro no me gustan. Fuera. Yo nada más que el… El calvo nazi. El falangista este pequeño que tenéis por ahí enfadado en Europa. Este me gusta. Ese es ese. Este me gusta. Se han comido M&M's por una cosa, eh. Todo esto está pensado. Alguien recordó hace poco aquel video cuando él subió borracho como un mono. ¡Hombre! ¡Hombre! Pero cómo olvidar. Es que le bajaron de una colleja. ¿Cómo olvidar aquello? Jorge, tira pa'bajo. Jorge, por favor. Perdón, ya está. Hoy vamos a hablar, señores y señores. Hoy las claves se dan en torno a la hegemonía cultural. Coño. Tomen notas. Agarren libretas. Anoto. Anoten bien. Apúntele bien, como decía aquel caballero. Lo peor es que tengo mi libreta llena de... Apuntes tuyos. CR7A Saudí. Cosas. Estás jugando en el PSOE. Cosas. Además, es más de las claves. No, parece muy desagradable cómo era ante estos micrófonos. Era una pequeña performance que va a tener sentido. Tomen notas, porque hoy son más claves que nunca. Esto incluye otro cumpleaños. No se trata de seguir la línea y surfear la ola de los cumpleaños porque no quiero apalancarme en hablar solo de la celebración de los cumpleaños y demás. Lo que pasa es que hoy, el día que se emite este programa, el 22 de enero, habría sido el cumpleaños de haber sido una especie de superhombre, habría sido el cumpleaños de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci nació en 1891. Estaría muy deteriorado si cumpliera años a día de hoy, así que mejor que esté fallecido. Bueno, se ha muerto hoy o ayer también la persona más longevada del mundo que era una monja con 118 años. Y ha recogido el testigo una señora catalana. Catalana. Así es, efectivamente. Entonces, hoy habría sido el cumpleaños de Antonio Gramsci. Debe saber la gente que no le conozca. Antonio Gramsci, pensador, filósofo, escritor, periodista, fundador del Pichí, que es el Partido Comunista Italiano, pero que en Uruguay es el Mear. El Pichí es Mear. La gente debe saber que yo cuando era niño iba al baño, decía voy a hacer pichí, porque hacer pichí es hacer pis en mi país. No es así como se dice. Yo no sabía que cuando estaba yendo al baño estaba yendo a hacer el marxismo. Yo desconocía cuando era un crío que cada vez que iba a hacer pichí iba a hacer el comunismo. ¿Por qué destaco de todos los cumpleaños que hay hoy? Ya sabes que a mí en el Twitch me gusta todos los días hablar de los cumpleaños de la gente. ¿Eso es el cancel años? Cancel años, sí, porque por lo general son futbolistas y están todos cancelados. Pero el futbolista es agresor sexual hasta que él demuestre lo contrario. La carga de pruebas invierte con el futbolista. El futbolista es un agresor hasta que muere y pasan 20 años y no hay denuncias. Pero no estaría voy a hacer como un club de los que están excluidos de eso. Sí, hay dos. ¿Qué son? Héctor Bellerín y Borja Iglesias. ¿Solamente? Nadie más. Por el momento nadie más. Porque había otro… Hoy me he acordado de… Un tercero. Uno de Madrid hace falta. No, la verdad que no. Bueno, ¿por qué destacar el cumpleaños de Gramsci? Yo hablo siempre de los cumpleaños en el Twitch, pero hoy quiero hablar de uno en concreto, que es el de Antonio Gramsci. ¿Por qué? Fundamentalmente porque nunca es mal momento para hablar de Gramsci, pero está ocurriendo una cosa que me ha llamado mucho la atención y de la que te quiero hablar, que es un momento, creo, muy especial en el que creo que la derecha está viviendo un momento gramsciano. No se trata de la izquierda, como siempre, ensalzando su figura, sino que… Tú además debes saber por qué hoy me he acordado de Gramsci, porque he mandado un meme… Bueno, un meme no, una frase de Gramsci a un grupo de pádel. Fíjate la faltada que le he metido al pobre Gramsci que le he usado para referirme a unas personas de un grupo de pádel. En fin, no pasa nada. La derecha ha descubierto, quizá por mi culpa, por haberlo mandado a un grupo de pádel, ha descubierto a Gramsci. Parece ser que aquella imagen que tenía Monedero en el iPad les ha dado alguna pista, ellos han buscado lo que eran y ahora lo han descubierto. Correcto. Ahora saben lo que es Gramsci. Información, data, contexto sobre Antonio Gramsci. Gramsci desarrolló el concepto hegemonía cultural. Nuestra querida Wikipedia hace un resumen bastante interesante para despistados. Dice, las normas culturales vigentes de una sociedad son impuestas por la clase dominante, hegemonía cultural burguesa en este caso, de manera que no deberían percibirse como naturales o inevitables, sino reconocidas como una construcción social, artificial y como instrumentos de dominación de clase. Es decir, quiere decir esto, la clase dominante no solo ejercería, según Antonio Gramsci, su poder mediante la fuerza o el aparato represivo, sino que también lo hace a través de elementos culturales, medios de comunicación, el sistema educativo, movidas, que todo el rato como inputs que te van llegando en la vida en general, porque lo que decía él era que solo el aparato represivo, solo la fuerza, en un momento dado podía haber una fuerza como revolucionaria igual de fuerte que acabara con esa fuerza y sustituir el poder, con lo cual no solo era una cuestión de la fuerza física o del poder represivo de un estado. Al concepto de hegemonía le da una vueltita un muchacho muy joven que me he encontrado en YouTube. En YouTube hay gente listísima, hay gente que hace la divulgación de manera espectacular y me he encontrado un chaval súper joven que explica en un clip de un minutito explica una cuestión sobre la hegemonía que está bastante interesante, lo vamos a escuchar. Este chico debe ser streamer, no sé cómo se llama, pero lo explica de esta manera. El concepto de hegemonía, el concepto de hegemonía que es un concepto de mucho peso, de mucho calado para el análisis político y que por desgracia muy a menudo lo confundimos con símiles no muy bien traídos en su acepción más vulgar o en su uso más mediático lo asemejamos a cualquier tipo de liderazgo de ventaja o de primacía y por tanto lo desposeemos en realidad de su carga explicativa. Creo que debemos entenderlo como ese tipo de poder político que construye una relación en la que un actor es capaz de generar en torno a sí un consenso en el que incluye también a grupos o a otros actores que ocupan una posición subordinada. Es decir, un grupo, un actor concreto con unos intereses y un proyecto concreto, particular, como lo son todos por otra parte, es capaz de generar y encarnar una idea de universal que interpela y reúne no solo a la inmensa mayoría de su comunidad política, sino que también fija las condiciones sobre las cuales quienes quieren desafiarle deben hacerlo. Bien, esto es una ampliación, yo creo que una especie de ampliación del concepto granuliano muy interesante. Este muchacho es Íñigo Rejón en el año que 2014, hostia, justo en 2014 además, qué buen año para ser Íñigo Rejón. Este muchacho amplía un poco más esto. Vale, todo esto es contexto para que la gente tenga claro en qué consiste el concepto del que quiero hablar y por qué ahora entenderéis por qué digo que la derecha está viviendo un momento gramsciano. Porque están pensando lo mismo. O sea, están pensando exactamente lo mismo que están haciendo el mismo análisis que la izquierda con algunos matices. Y voy a citar ahora, abro comillas, en los años 30 del siglo XX, Antonio Gramsci señaló que en vez de asaltar de forma violenta al poder, el comunismo debía manifestarse de otra manera, con la entrada en los medios de comunicación, el mundo de la cultura y la universidad. Desde entonces, esto se viene produciendo de manera continuada. O sea, ya no estamos hablando de la teoría sobre lo que decía Gramsci, sino que hay una persona que considera que esto es lo que está ocurriendo. Esta persona es Marcos de Quinto. Por supuesto. Marcos de Quinto, gran personaje, un señor que tiene una alpaca en su domicilio, no podemos olvidar. Yo creo que esto, Marcos de Quinto, alpaca, yo creo que esto lo hemos contado en los shows, pero la gente merece ver una imagen que desde luego… Tiene alpaca. Aquí sale muy pequeña, pero vamos a intentar que la gente la vea. Tiene alpaca en su casa. Marcos de Quinto tiene una alpaca en su domicilio. Vamos a ver si podemos… Tiene una alpaca. Madre mía, vaya reportaje le han hecho aquí. Mira, tiene una alpaca en su domicilio. Tiene una alpaca. Una alpaca. Ahí está. Tiene una alpaca este tipo. Marcos de Quinto tiene una alpaca en su casa, ¿vale? Sí, señor, que es el Coca-Cola, por otra parte. De Coca-Cola. Marcos de Quinto asegura que aquello que explicaba Gramsci está sucediendo de manera continuada desde que él lo dijo. Esto está pasando ya. Desde que Gramsci lo dijo, ¿vale? Y lo dijo hace unas semanas en el evento en el que montaron un think tank llamado Pie en Pared. Han montado un chiringo para, digamos, influenciar ideológicamente a los partidos de derechas y a la inauguración de esta movida fue Espinete de los Mostrencos, Cayetana, Abascal, Arrimadas, Esperanza Aguirre, grandes nombres de la derecha española. También otros intelectuales de la derecha han dicho cosas en este sentido. La derecha primero tiene que leer los rudimentos del marxismo para saber de dónde viene el post-marxismo y luego leer a Gramsci. Esto decía hace tiempo Juan Carlos Girauta en una entrevista. El partener de Marcos de Quinto últimamente y ahora nunca mejor dicho porque son compañeros en este Pie en Pared. Ahora están los dos poniendo pie en pared contra este marxismo que desde los años 30 del siglo pasado parece estar metiéndose en todas partes. La hegemonía ya es marxista. La hegemonía cultural ya es marxismo. De hecho, le llaman marxismo cultural y hay que decirlo y hay que reconocerlo. Señoras y señores, se han dado cuenta. Y cuanto antes lo reconozcamos, se ha notado muchísimo que estamos metiendo el marxismo a todo lo que da por todas partes. Hemos sido muy notas. Creo que ese es el problema. Creo que se han dado cuenta están dispuestos a frenarlo. Están dispuestos a frenarlo pie en pared. Poniendo pie en pared. Creo que la izquierda debe entonar el mea culpa como digo yo siempre seguido de un nos han pillado. Y creo que se lo hemos puesto demasiado fácil porque solo tenían que leer a Gramsci. Fíjate. Lo único que tenían que hacer para darse cuenta de lo que estaba pasando era leer a Gramsci. Y a lo mejor desde Errejón hasta Marx pasando por Gramsci y por el iPad de Monedero hemos dado muchísimas pistas sobre cuál era nuestro plan. Se ha dejado escrita la hoja de ruta. Hemos dejado miguitas de pan por el camino del marxismo cultural y ahora nos han pillado con el carrito del helado. ¿Y qué pasa, amigo Miguel Mandonado cuando te pillan con el carrito del helado? Que te dan la batalla. Que te ponen pie en pared. Te ponen pie en pared. Y dicen hasta aquí el marxismo. Esto se ha terminado aquí y ahora. Hasta aquí el marxismo. Ya no más marxismo. ¿Vale? Y el marxismo cultural se combate y se pone el pie en pared y la batalla cultural hay que darla. Y en eso está gente como Marcos de Quinto. En eso está gente como Juan Carlos Girauta. Con un ojo puesto en los Estados Unidos de América. Porque es donde realmente se está dando la batalla cultural desde hace un tiempo. Y aquí es donde te quiero mostrar esta noticia. El nuevo empaque de M&M's de mujeres desata todo un revuelo. Esto es una información de Jordan Walensky en CNN en español que dice lo siguiente. M&M's hizo una declaración con su nuevo empaque, su nuevo envase, que presenta únicamente personajes mujeres, incluyendo a Purple, su nueva integrante. Lo que volvió a poner a la compañía en el centro de la polémica de la guerra cultural. Mars, el fabricante de dulces, anunció que la edición limitada del empaque solo incluirá a Purple, Brown y Green, el trío de personajes mujeres que aparecen al revés en el empaque para celebrar a las mujeres de todo el mundo que están cambiando el status quo. Los dulces con los nuevos empaques ya están a la venta. Madre mía, la madre hermosa. La marca M&M's tiene la misión de utilizar el poder de la diversión para crear conexiones con propósito mientras trabajamos para crear un mundo en el que todos sientan que pertenecen a él. Esto es lo que dice la gente de marketing de M&M's, ¿vale? Sin embargo, esto no ha sentado bien a todo el mundo. El empaque femenino provocó rápidamente la indignación de la guerra cultural en las cadenas de noticias de derechas y en las redes sociales. Un presentador de Fox dijo que el empaque feminista envalentona a China. Por favor, quiero que veamos el clip porque es una presentadora de Fox que está diciendo esto. Esto es lo que están diciendo en China. Los chinos, que por otra parte nos comen, nos comen los chinos, los chinos están diciendo, se están frotando las manos con los M&M's de tías porque están diciendo, claro, menuda distracción. Están despistadísima. Están a por uvas. ¿Ahora es cuándo? Están a por otra cosa y ahora es cuándo nosotros tenemos que meterle la estocada final a la democracia de los Estados Unidos. Dice, si esto es lo que necesitas para validarte un M&M del color que crees que se asocia con el feminismo, entonces estoy preocupada por ti. Es lo que decía la tipa. Creo que eso hace que China diga, oh, bien, sigue centrándose en eso, sigan centrándose en dar a la gente su propio color de M&M's mientras nos apoderamos de todos los yacimientos minerales del mundo entero. Porque eso es lo que está pasando. Pero bueno. Feminazis de mierda mientras ustedes se comen M&M's moraditos, ahí están los chinos comiéndonos. Pero, pero, pero bueno. Eso es lo que está pasando con la guerra cultural. Pero, están los americanos enfadados porque aquí se están quedando yacimientos minerales. Un gráfico de un programa incluso describió a los dulces como woke. Woke candy. Atención, así es como se está describiendo a los M&M's porque han sacado una edición especial que incluye personajes femeninos. Los caramelos woke, los dulces woke de, bueno, esta gente está poniendo claramente pie en pared. Esta gente no atranca. Esta gente sabe que, y por culpa de Gramsci, sabe cuál es nuestra hoja de ruta, cuál es la hoja de ruta de la izquierda. Y demás. Quiero que veas una cosa más que es un caballero que es, a ver si, este es el vídeo. Es un tipo que Trump ha recomendado libros suyos, es un tipo que está completamente chalado y que se fue a la sede de M&M's, supongo que en Nueva York, o no sé dónde, a pedir, por supuesto, un boicot. Buenos días, chicos. Nick Adams aquí. Quiero hablar de M&M's. Quiero hablar de Mars, la compañía de M&M's. M&M's have just released feminist M&M's. Acaba de lanzar M&M's feministas. M&M's egregious sexism cultural. Ellos sí que están a lo que hay que estar, Miguel Maldonado. ¿Cuántos boicots están pidiendo? Ellos sí que están a lo que hay que estar. Ellos están, porque el marxismo cultural… M&M's, mientras. Para que el marxismo cultural, señoras y señores, no nos entre por las orejas, por los ojos, pero también ahora por el paladar, con estos chocolatitos que parecen tan inocentes. Muchas gracias por darles las pistas. Antonio Gramsci, feliz cumpleaños. Es que no se puede, no se puede con el marxismo cultural, tío. No se puede con el marxismo cultural. Es que no se han pillado, no se han pillado, ya está. Yo a esta gente lo que le recomendaría ¿sabes lo que es? ¿Qué? Que entre ellos hicieran un grupo de Telegram o algo y entonces quedaran para hacer un boicot, pero que hagan uno. ¿Uno en general? Uno, el que sea, pero que digan este sí vamos a hacerlo, porque es que… Podrían boicotear la vida, a ver si… Dejad que ahora piden muchísimo boicot a Disney porque una vez salió un negro. Pero están poniendo bien pared, no están haciendo otra cosa, tío. Están deteniendo, están intentando frenar la hegemonía cultural de la que hablaba Gramsci. Y yo pienso que fue una irresponsabilidad y ya no se le pueden pedir cuentas, pero fue una irresponsabilidad por parte de Gramsci dejárselo todo tan claro. Estos son los que se preocupan por los problemas de la gente. Sí, efectivamente. Mientras la izquierda está distraída… Con batallitas ideológicas, estos son los que están a los problemas reales. A los que tienen… Hay un emanen de maricones. ¿Cómo no te va a seducir la extrema derecha si están a lo que hay que estar, hombre, a las prioridades de la clase obrera? Me cago en Dena. No me extraña que la gente en Villaverde estoy diciendo… Esto es lo que a mí me preocupa. Busadeo. Esto es lo que me preocupa a mí. Este es el que me escucha a mí. La batalla cultural. Y el Juan García Gallardo frijos. Me cago en mí. La verdad que… Qué chaval más falto, qué cosa grave. Desde luego no es el fósforo más brillante de la caja. Me están gustando mucho estas. Sí, sí, sí. Me están gustando mucho estas. Miguel Maldonado, ¿de qué me querés hablar de algo? No tienes absolutamente nada. La gente no espera mucho de ti, no te preocupes. Tengo una… ¿Sabes qué? A mí me gusta, por lo general, coger un tema y desarrollarlo hasta la extenuación. Hasta que… caiga el suelo redondo. Eso acostumbras a hacer, sí. Chillo mucho y tal igual. Sí. Pero hoy quiero probar otra vertiente. Además, me viene bien que hayas hecho estas claves tan cargadas de discurso y de ideología. Así es. Porque a partir de ahora ya no hay ninguna ideología. Pero te das cuenta de que esto es lo que caracteriza nuestra relación laboral desde hace ocho años. Tú aportas lo que hace que la gente luego nos respete y yo hago ruidos. Y tú te metes con los invidentes. No, esto de verdad antes lo dije, pero estamos… Se está rayando ya. Se está rayando ya. Se está rayando. Yo que además tengo un tío ciego. Tengo un tío ciego. Mentira, no tengo ningún tío ciego. De repente… Pero lo vas a dejar ciego a puro boli. Tío, escúchame. Sí. Hostia, ¿no? Sí que tengo un tío que está mal de la vista. Bueno, pero no es lo mismo estar mal de la vista que estar ciego. No, no. O sea, una cosa es estar mal de la vista. Técnicamente, yo también estoy mal de la vista. No, pero él está peor. Tenía que corregirme con una caca. Esta caca me la compraste tú. Efectivamente. Never forget. Y no la se ha cambiado. No, porque está muy bien. Ni los cristales tampoco. Sigo exactamente igual. ¿Las pagué yo? Las pagaste tú y se te fue devuelto el dinero. ¿Seguro? Yo sí te devuelvo el dinero, no así tú que me sigas debiendo el dinero. Si vas a ponerte a decir aquí que te debo dinero y que si la abuela fuma, por favor, ahórrate. Es que me debes dinero. Ahórrate este bochornoso espectáculo. Es que me debes dinero. Me da igual que lo pague a Tresmedia o que lo pague en la prisa radio, pero que alguien me dé el dinero que me debe Miguel de Mantena. Lo que tengo, yo no debo ningún dinero a nadie. Yo siempre hago los bizums al cabo de como mucho, uno o dos días. Por lo general. Hay algunos que se me olvidan. Es posible. Piden culpas. Desde aquí a la gente a la que eres tú. Miguel hoy me ha dicho no tengo una cosa como tal. A eso iba. Tengo varias cosas. Tengo varias cosas. Sí. Entonces son como cápsulas. Vale. Entonces, ¿cómo se puede hacer para hacer como de separador? ¿Quieres usar la botonera de sonidos? Tengo muchos sonidos aquí. Tengo uno que te gusta a ti especialmente. ¿Cuál? Este. Tengo la bocina de Bizarrap. Así es el coche de Bizarrap. Hace eso. Hay claxon. Suena así. Bizarrap cuando logra aparcar suena esto. Perfecto. Así como quiero que lo ejecutes. Vale. Ejecutes. Así quiero que tú ejecutes. Poco a poco personajitos nuevos que van apareciendo. Va a salir ahora un hombre. Espérate. Vamos allá. Tú sabías, Facundo. Sabías, Facundo. No. Facundo. Te estoy escuchando. ¿Tú sabías que el acero inoxidable se oxida? Se oxida. Lo que pasa es que se oxida menos. Pero qué hijos de puta. Esto era… No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Es como si me estuvieran robando billetes en la cara. Es como… O sea, si vosotros os sentís… La gente dirá en su casa… Me siento estafado, ¿no? Como la semana pasada. La semana pasada yo no me lo podía creer. Se lo estaba contando a un amigo cenando tu sección de la semana pasada el sábado antes de que saliera publicada. Le dije, te voy a hacer spoiler, pero dime qué te parece esto que me hizo Miguel Ayer. Me puso siete cuadros durante quince minutos para luego decir, no hay nadie mirando el móvil. Y mi colega de repente se empezaba a escojonar y pensé, no, no, no. No puede ser que a la gente esto le parezca bien. Es que se oxida. Yo me siento robado en la cara. Simplemente se oxida menos. Se oxida menos. Y esto lo tenías tú apuntado en una libreta. Pero se oxida. Quiero decir, ¿no es un poco pertencioso llamarlo acero inoxidable cuando tú sabes que se oxida? Lo que pasa es que se oxida menos. Pero tú te das cuenta de que… Ponle acero se oxida un poco. Menos oxidable. Menos oxidable que el resto. Oxidabilillo. Un acero por encima de la media. Ese chaval que estaba a punto de comprarse las cartas desde la cárcel de Gramsci diciendo… Uy, espera, espera, espera. Espera que esta tontería me va a distraer a mí. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo que inoxidable? O sea, es como si yo fuera futbolita y dijera, yo soy el marcador de goles. Y luego digo, no, no marco siempre. No, la verdad que no. No marco siempre. Soy Vinicius en 2019. En rara ocasión marco yo un gol, pero yo qué sé. Vale, vale, esto te… Eh, perdón. Vale, esto te tiene inquieto, ¿no? Esta cuestión te tiene a ti… Bueno, te lo has anotado en una libreta y se va a comentar esto en un podcast. Bueno, exacto. Yo veo muchos vídeos de restauración de muebles, objetos antiguos y tal. Entonces, estaba viendo el otro día un objeto de acero súper oxidado. Digo, en teoría, acero inoxidable. Entonces, lo busqué en internet. Digo, el acero inoxidable. ¿Se oxida? Y bueno, sí. Y la respuesta era… Lo primero, lo primero. Sí, sí. Lo que pasa es que se oxida menos. Más despacio. Vale, vale, vale. El marcador de goles. Está bien saberlo. El marcador de goles marca dos goles al año, pero en fin. Vale, vale, vale. Ok. Perdón. Había escuchado el anuncio ese de Securitas Direct, que anuncia una alarma nueva que tienen y la anuncian diciendo, esta nueva alarma detecta al intruso antes de que entre en la casa. Y digo, pero si lo detecta antes de que entre en la casa, no es un intruso, es un viandante. Es un señor que está en la calle. Pero… Seguramente sea marroquí. Que lo pongan directamente. No, pero no. Pero no, si es de Estepona, no. Ahora. Tiene un filtro de color. Simplemente es alarma con filtro de color. Si es magrebí. En cuanto la cosa tiende así ya… Alarma que suena pasando por delante, pasando por el portal. Te deta y cebuyu. Uy, usted tiene malas intenciones. Es que he visto un moro aquí y no. Prefiero, mira, sé que es poner la venda antes que la herida, pero… Literalmente, pero este por lo que sea que se la lleve. Es la policía y ya luego vemos si va a entrar o no. Claro. Es que no es un intruso. Si está fuera de tu casa, no es un intruso. Es un peatón. Es un viandante. Es una persona que está… Un señor que está bipedestando ahí. Es el cartero. Puede ser. Ayer le dije al cartero, estaba llegando a casa y le dice, ¿qué tal? Y le digo, muy bien. Tengo mucho frío, me voy para casa. Y me dice, ya, ya, yo también. Yo también. Tengo frío, pero no voy a mí. Yo también. Y estoy aquí repartiendo cartas. Tengo frío, ve. Yo me voy para adentro. Tuve mucha suerte, crack. Sí, me supo mal. Siguiente asunto que quiere tratar hoy Miguel Maldonado en su carrusel de pensamientos. Atento, que esté rápida. Vente, vente, vente. Que estoy con unos amigos que no conoces y os vais a conocer y os vais a caer muy bien. Dijo un catalán nunca. Perdón, porque me ha costado reaccionar porque me ha parecido una faltada, pero al mismo tiempo he pensado, sí que es un poco verdad. Totalmente. Veníos a casa. Sí, sí. Veníos a casa. Hay unos amigos míos, un par que no conozco. Claro. Pero seguro que os vais a llevar muy bien. Jamás. No, no, es verdad. No se conoce a gente. Es como, Uriol, ¿qué haces? Nada, estoy con unos amigos de otro círculo de amigos que tengo. Con lo cual, déjame. Entonces, no puedo hablar. Lo siento. Más contigo. Me están mirando para que cuelgue. Se acabó esta conversación. Espero verte pronto en algún otro momento, pero como comprenderás, no voy a mezclar a... A ver si os vais a hacer amigos. Porque no estamos aquí todos locos ni somos españoles. Entonces, si fuera Andaluz, pues igual sí. Pero como no es el caso, pues adiós, adiós. Adiós, adiós. Pues que voy a llibre, se dicen. Sí, es verdad que se comenta mucho esto. Hay menos tendencia al rejunte. Hay menos tendencia a la rejunte, a la improvisación. Claro, claro. Sí, sí, sí. Yo que he vivido en ambos dos lugares, lo puedo corroborar, sí. A ver, sois un poco rancias. Pero a mí no me puedes adjudicar todo lo malo del sudaqueo. De todos los sitios en los que tú eres un poco. Claro, del sudaqueo. De lo español también. De lo español, de lo catalufo, de todo. A mí, siendo yo venezolano, según un medio de comunicación. Yo no sé cómo está sonando esto en el podcast. Seguramente es muy desagradable, pero es el carrusel de pensamientos de Mal Torres. ¿Tú sabes que yo ayer me fui a cenar con unos amigos? Sí. Y quedamos en un sitio, en un establecimiento hostelero. Y según abro la puerta, lo primero que me encuentro es a Ramoncín riéndose. Pero a boca batiente. Ja, 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 ja. Y digo, ¿de qué se ríe este asqueroso? Y luego dije, hostia, Ramoncín, qué fuerte. Porque yo cuando veo un famoso, yo digo, hostia, famoso. Hostia, cuidado. Fuerte. Este lugar, ya no piensas que has fallado eligiendo sitio. Si hay un famoso… Por supuesto. No puede estar mal el sitio. Estaba ahí, de hecho, Ramoncín, que es como de famosos. Ramoncín, que está últimamente muy cómodo con su rol de hablar de cualquier cosa en la tele. Hombre, porque tiene mucho que decir. La inflación, de Ucrania… Que tiene muchas opiniones. De Securitas Direct, de los M&M's… ¿Tú sabes la edad que tiene Ramoncín? Que esto es a lo que iba yo. Va a necesitar unos bocinazos esta cifra. 100%. Ramoncín ahora mismo alberga en su interior la friolera de 67 años. Hostia, pero no, 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 no. Me está dejando muy loco esto. ¿Cómo te lo estoy diciendo? Ramoncín, edad. Ramoncín, 66. 67 años. ¿Me estás diciendo que tiene 67 años? Yo no engaño a nadie. Yo no engaño a nadie. 67 años, Ramoncín, niño. Yo no engaño a nadie. Yo no engaño a nadie. Ahí lo tienes. 37 años. Es mayor que Loquillo. Hostia, pero bastante mayor que Loquillo. Hostia, tú. Loquillo, por cierto. ¿Qué hacemos contigo? De verdad. Ya está, Loquillo. Ya estaría, Loquillo. Ya está, Loquillo. Cállate ya, Loquillo. Que cada vez que habla, dice un día más grande que la otra. Loquillo, ya está bien. Por favor, Loquillo. Carrusel de pensamientos de Maltorres. Sabes que yo tengo mucho miedo a hacerme de derechas cuando sea mayor, que es un miedo que no tiene la gente de derechas ya. Nadie de derechas tiene miedo a decir, a ver si me hago de izquierdas cuando sea mayor. A ver si cuando cumpla yo los 67 me va a dar entonces por decir, más impuestos harían falta. Como ganas de pagar más, ¿no? No, eso es verdad que no pasa. Me da envidia esa despreocupación que ellos tienen. De decir, no, no, no. O sea, si tú eres Juan García Gallardo, tú ya sabes que desde aquí todo el resto ya. Todo calma. Todo balsa de afecto. Ya va a ser… A más a más, más de derechas puede ser. Simplemente. Sí, yo siempre tengo miedo de… Ahora soy como el Federico de la izquierda. Y tengo miedo de ser el Federico. Simplemente. Tengo miedo de ser el Federico. Hoy he visto un chiste muy bueno en internet. A razón de esto que ha hecho Federico de darle a Juan García Gallardo hasta en las orejas que esta mañana lo ha puesto a caer de un burro. Pues alguien ha dicho, ver a Los Santos insultando a alguien de Vox es como disfrutar durante un segundo de Haaland jugando en tu equipo. Siempre. ¿Sabes lo que te digo? Sí, buen, buen. Como ver un segundo en plan de… Buen civil. ¿Sabes qué? Me ha recordado esta reflexión del carrusel de pensamientos de Miguel Maldonado. Me ha recordado… No sé quién era el cómico. Alguien nos ayudará en los comentarios. Había un cómico que decía que la gente normal fantasea. O siempre, todo el mundo ha fantaseado en alguna ocasión con ser millonario, con cómo sería su vida si fuera millonario, pero al revés no pasa. El millonario no fantasea con la… ¿Cómo será ir en autobús? ¿Qué tal será? ¿Cómo será el búho? Fíjate que por lo que sea, al revés no pasa. ¿A qué se huele en el metro? Yo un día voy a entrar en el metro y, según entre, voy a decir buenos días. Carrusel de pensamientos de Miguel Maldonado. ¿Tú sabes quién era Oswald Mosley? No. Me estás poniendo en un compromiso. Esto es un regalo que te hago yo. Oswald Mosley fue el líder del fascismo británico en los años 30 y 40. ¿Tú sabes cómo se llamaba el partido fascista británico que a la postre era la Unión Británica de Fascistas? British Union of Fascists. ¿Sabes cómo se llamaba por sus siglas en inglés? Adelante. Buf. British Union of Fascists. Fascistas. Fascists. Buf. 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 Como que no… No agarró. Nunca agarró. Nunca ha terminado de despegar. ¿Dónde es que tú militas? Yo… Buf. 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 Bueno, pero eso también… Eso es una cosa que hace el militante de izquierdas también. También, efectivamente. ¿Y tú dónde militas? Buf. Mira, mi partido hace 10 minutos que ya no existe. Ahora son tres y dos de ellos me están buscando para pegarme. Efectivamente. Buf. Mejor que te diga… Buf. Buf. Madre mía. De verdad. British Union of Fascists. Muy buen pensamiento este. Me ha gustado. British… Ahora voy a… Voy a buscar algún logo o algo. Seguro que está guapo el logo. No, bueno… Hostia, pues ya ves si está guapo, tío. El logo está bastante guapo. Es que putos fascistas, tío… Sí, la verdad que… En cuanto a… Hostia, pero este logo parece… Parece de cómic un poco. Es muy british, además, porque es de una banda. Puede ser como de un disco de los Arctic Monkeys que tengan esta portada. Bien podría hacerlo. Perfectamente. Bien podría hacerlo. Hostia, pues tío, yo por estética… Yo me lo tatuaba, la verdad. Me habría apuntado. Yo me lo hacía aquí, aquí en el brazo, así gigante. Yo me habría… Lo siento mucho, pero a mí si me llegan a pillar… Es un poco… Tiene como un aire también la estética de Foo Fighters. Es como por todas partes me entra. British Union of Foo Fighters. Uf, madre mía, el fascismo lo ha agarrado en Inglaterra. Bueno, se agarra un poco con Chuchil, pero más discreta, hombre. ¿Qué es lo que hay que hacer? El fascismo de no pagar impuestos. Claro, hombre. El que gusta mucho aquí, el guay. Eh… Y por último, Facundo. Carousel de Pensamientos de Mal Torres. Creo que ha llegado el momento de que esta gente conozca la triste historia de un joven chipriota. ¡Buf! ¡Uf! Creo que… Yo no sé si la gente está lista para esto. Creo que todos debéis saber que en Chipre no tiene que tener nada para estar llegando aquí. No tiene que tener nada más en esa libreta para estar abriendo este melón. Allá por el año, vamos a decir, 89. Nació, ¿verdad? Un joven. Nació un joven, claro. A veces nacido, newborn baby, pues… Nació un joven que no nació en el seno de una familia especialmente acomodada de Chipre. Y… ¿Has encontrado música chipriota? No. Solo hay una cosa y no tiene pinta… Bueno, puedo darle una oportunidad, pero no tiene pinta… No, esto no es muy chipriota. No, la verdad que no es chipriota en absoluto. Volvamos a lo nuestro. Nació, ¿verdad? Un joven, ¿verdad? Y ya digo que en una familia poco acomodada. Y ya muy pronto él se dio cuenta de que si él quería… Boca las o las castañas. Disculpadme todos por este precioso reflujo. Tenía que salir de allí, ¿verdad? Pues… Debía irse a otro país más próspero, ¿verdad? Que le ofreciera un trabajo, una movida. Entonces, su madre… Gracias. Le cogió. Su madre era más bajita que él. Te lo dije así de la cara. ¿Tú estás mirando el cronómetro todo el rato para ver cuándo llegamos a la hora? No. ¿O… ¿Por qué? O sea, estás hablando… Me estás dando mal turismo sin cortar solo hasta llegar a la hora de programa y luego vas a cortar ahí. Corto. Porque sospecho que tus miradas al monitor… No, no. La verdad que no me das cuenta. Vale, vale, vale. La madre lo cogió desde el… El… La barbilla, así. Y le dijo… Janis. Janis. Se llamaba Janis. Le dijo Janis. Señoras y señores, Janis. Vete a España. Vete a España a por un futuro. Pero tú mantén siempre la barbilla bien alta. O sea, no dejes nunca que nadie te pise Janis. Entonces Janis no entendía muy bien el castellano también por otra parte. Entonces a lo mejor Janis se fue como con un estado mental en el que consideraba que casi… Vacilando de una u otra forma. Vale, o sea, tiene la mecha corta pero por una cuestión de que no entiende… No entiende bien. Entonces sabe que su madre le ha dicho tú siempre… Barbilla alta siempre, Janis. No dejes que nadie te pise, pero a lo mejor la gente no le quería pisar, pero él no lo sabía bien. Entonces él optó siempre por… Cada vez que alguien le interpelaba, él le decía… Te caes. ¿Cómo? Te caes. Te caes. Tú y amigos tuyos, punto en boca. ¿Cómo, cómo? Te caes. Tú te caes. Te caes. Tú, amigos, compañeras tuyas, punto en boca. Y la gente le decía… Pero Janis, acabo de ofrecerte un contrato laboral de índole estable. Te caes. Te caes. Te caes. Te caes. Tú y amigos, tú y tuyos, punto en boca. Tú, compañero tuyo, punto en boca. Te caes. Te caes. Te caes. Y se iba siempre. Entonces llamaba siempre a su madre y le decía… Mamá, efectivamente hoy nadie me ha pisado, pero sigo sin tener un trabajo. Es que te sepa mucho como yo. Claro, porque no termina de tener una relación normal con las personas, claro, si piensa que siempre le están… Entonces, ante eso, su madre, ¿qué es lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Te caes. Tú te caes. Punto en boca. Ah, punto en boca, Janis. Miguel Maldonado, señores y señores, un fuerte aplauso desde sus casas para este muchacho. Nosotros ya hemos llegado a la hora como una especie de meta. Sí, sí, yo lo he visto. Ya hemos llegado a la hora como una especie de meta y creo que no hace falta… Te prometo que me parto un rayo de cimiento ahora mismo aquí. Que no lo he hecho viéndola ahora. De verdad que no. Pues yo pensaba que sí. Yo pensaba que estabas como abriendo la cañería gorda de Mal Torres. No, no, no. Pero al peso, directamente diciendo vale, que queda un minutito y medio. Te caes. Te doy un minutito y medio de un acento raro y… Tú y tu colega. Tú y tu colega te caes. Punto en boca. Te caes. Tú y tu colega te caes. ¿Quieres terminar viendo un vídeo de Pedro Sánchez jugando a la petanca con los yayos? Pero por supuesto, es… Pero ¿cómo ha vuelto dentro de los muertos Javier Crae? ¿Te has visto ahí? Sí, sí, tenía… Pedro Sánchez ha estado jugando… Cuando emitamos esto ya va a estar más que gestionado este vídeo, pero nosotros lo acabamos de descubrir ahora y nos parece un documento bastante fresco. Ayer en el foro de Davos, ahora en el foro de Yayos, a pura petanca. ¡Míralo! ¡Ay! ¡Casi, perro! ¡Ay, perro, perro, cabrón, perro! En fin, con esta imagen, con esta tierna imagen del presidente… ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, perrito! ¡Vamos, perrito! ¡Chefis ahí que ha salido redondo, eh! ¡Claro que sí, perrito! Señoras y señores, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Quieto todo el mundo. Miguel Maldonado, el que les habla es el Facundo Díaz. Nos vamos a comer unos M&M's bien. ¡Walkes! ¡Hasta la semana que viene! ¡Chau, chau! ¡Nos vimos! ¡Nos vemos! ¡Hasta la semana que viene!